El Ayuntamiento de Utrera ha realizado una serie de mejoras en el pabellón polideportivo cronista deportivo Pepe Álvarez, entre las que destaca la renovación de la iluminación. Es por ese motivo que el delegado municipal de deportes, aprovechando los entrenamientos del club baloncesto Utrera, visitó el lugar para poder comprobarlas. Cambio de iluminación que se une al pintado de las pistas para que se pudieran dividir en tres y así poder celebrar entrenamientos de forma simultánea de tres equipos. El cambio de las canastas y mejoras a las que se sumará la del marcador que será próximamente sustituido. Israel Bascón pudo comprobar cómo las pistas han ganado con el cambio de iluminación y ha mostrado la intención de seguir atendiendo las demandas de los clubes deportivos. Es bastante sustancial porque la luminaria que había antes con la que ahora no tiene nada que ver, ya estaba mucho foco fundido, la Muno ya no tenía la suficiente potencia y en comparación con lo que hay ahora, pues ya te digo, hoy parece aquí de día. Entonces, bueno, la idea es seguir mejorando la instalación. Como bien ya ha comentado Maqueda, que bueno, hemos pintado la pista, hemos arreglado la cubierta que también tenía varias deficiencias, las tableros de fuera también lo hemos cambiado y queremos cambiar el sistema hidráulico para subir y bajar también, que estamos pendientes de ello, de los cambios. Una serie de mejoras que creemos que son necesarias y que es nuestra obligación al final de atender las instalaciones deportivas que algunas están, pero hemos encontrado con bastante deterioro y ahora nos toca, pues bueno, arreglar lo que nos pertenece. Son muchos los proyectos que desde la Delegación Municipal de Deportes se quieren poner en marcha y entre estos están sin duda las mejoras en las instalaciones deportivas utrenanas. El futuro es poder hacer, digo, otro pabellón. Estamos viendo la posibilidad de hacer un semicubierto en las pistas exteriores para albergar cualquier disciplina de pabellón, pero un semicubierto que no tiene por qué ser entero cerrado y eso también nos daría más opciones de otras modalidades de poder disputar tanto entrenamiento como cualquier cosa en días como este, ¿no? Hemos visto las pistas de fuera que están totalmente anegadas de agua y no se puede practicar deporte y con un semicubierto, pues, podríamos descongestionar mucho las instalaciones deportivas y darle una calidad mayor de entrenamiento a los clubes. Por último, el Delegado Municipal de Deportes ha mostrado su disponibilidad a los clubes de la ciudad para ayudarles y la intención de seguir trabajando para mejorar las instalaciones. Esperemos seguir colaborando con los clubes, que, bueno, que tienen las puertas abiertas desde la delegación, como siempre, desde que hemos llegado y que estamos para eso, ¿no?, para ayudaros, que somos parte del club, como aquel que dice, porque al final, aunque estemos en diferentes trabajos, pero al final nos consideramos parte de todos los clubes y agradecer la paciencia que están teniendo y, bueno, que seguiremos intentando mejorar la instalación para que los clubes, en este caso, bueno, que estamos aquí con el baloncesto, pues siga mejorando como club y llevando el nombre de Utrera como lo están haciendo.